Cuando te vi, juré que nunca más voy a olvidar La ilusión de enamorarme de gritaría Cuando te vi, juré que nunca más voy a olvidar La ilusión de enamorarme de gritaría Bueno, estamos en la track en Uruguay Y listo para el gran día en los próximos dos días Así que creo que tenemos que el presidente viene mañana Que vamos a presentar la track Y luego el jueves es el gran día Cuando tenemos 120 invitados Y tenemos Rubens Barrichello Así que voy a conducir el nuevo A90 Supra Y también el Fernando Montero Turare Que estoy muy emocionada Debería ser increíble Estoy buscando... ¡Oh, mira, hay un papi! ¡Oh, mira, hay un papi! ¡Oh, mira! ¡Hai, hay, hay! Y estamos acabando de salir en este circuito para ver qué es lo que está pasando aquí. Un poco de magia. Lo que me encanta de la 2022 GR Yaris es el hecho de que es como un pequeño pocket rocket. Ha tenido 273 cp. Ha tenido un corolla rear end. Sí, tiene un corolla front end, pero un corolla rear end. 25,000 de estos son realizados porque son el WRC spec. Ha tenido BBS, Ford wheels y ¡más! Y ya está. 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 Ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahora tenemos un increíble 2JZ Toyota Crown, y un Lexus, un poco de Lexus, y estoy muy contento de juzgarse a todos estos chicos hoy. Creo que podría enseñar estos chicos una cosa o dos. ¡Ah, let's go! ¡Ah, let's go! ¡Ah! 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 Today we are at Uruguay, enjoying a drift day. Y, honestly, being all gasur racing drivers, coming to Drift Park, it was very special, but very amusement, very fun for everybody. My only point is, very good professional race driver, but here on Drift, only one professional, and probably all of us has to go to school. London, perhaps, we need to have some time learning how to do, but I am sure that if you try this, you will enjoy forever. We are here at Autodromo Victor, it's game day today for Gazoo Racing, and I am looking forward to seeing everybody meeting the drivers, and especially the true Rari. I have been chatting to Monty for quite a few years, watching his projects, watching his progress, and I am looking forward to today's event. Monty! Hello! How are you? A Mohawkantian Spray A Mohawkantian Spray Do You Buu! Go 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 Go! And Units Not only is it drifting today, it's been time attack, we've had off-roading, everything. Everything packed into one day and it's been spectacular. I want to say a huge, huge thank you to Gazoo Racing for inviting me to this spectacular event. I mean, first for me in Uruguay, today I've been able to drive many different cars. I've been in the passenger seat with Rubens Barrichello, it's been epic and I thank these guys so, so much and a massive thank you to Toyota. I love Uruguay and I can't wait to be back. I love Uruguay and I've been in the passenger seat with me. I love you too. I love you. I love this.